Un 3,64% es lo que se ha hundido el IBEX 35 en una jornada en la que ha perdido los 9.900 puntos. El lunes arrancará desde los 9.868. Muy afectado el selectivo español por la depreciación de la divisa argentina esta madrugada, que ha caído como no se había visto desde la famosa crisis del corralito. BBVA, por ejemplo, se ha dejado más de un 5%. También IAG, MAFLE ha caído hasta un 6% y Telefónica se ha dejado un 4,55%. Muy afectadas todas las empresas españolas con intereses en Latinoamérica porque la depreciación potente y agresiva del peso argentino se ha contagiado a otras divisas de la región y también en general a la de los países emergentes. De hecho, BBVA ha caído con fuerza, sobre todo por su exposición a Turquía, donde la lira también se ha depreciado, como decimos, con mucha fuerza. El selectivo español ha sido el más afectado por esta situación, pero en Europa vemos descensos de en torno al 2,5% al cierre de esta semana y en Wall Street caídas de más del 1%. En general, los negocios de las empresas españolas, como decimos, valen menos en los países emergentes, que han sido refugio en los peores años de esta crisis, pero que ahora sufren y mucho un mercado con menos liquidez, potenciado por el tapering de la FED y que además está acusando el regreso, la rotación de los activos a una vieja Europa que se recupera. Sobre esa Reserva Federal, la semana que viene en reunión será la última de Ben Bernanke y solo la historia podrá juzgar a este hombre que ha liderado el primer banco mundial en la peor crisis que se recuerda desde el crack del 29. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!